Esto con un clima precioso es saber Una tuve es saber Uno con voz misteriosa Hablo Ruedo Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto yo verás Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Quedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Roran sufras, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Gritan mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno No, no, no No se habla de Bruno Él dijo, mi pece moriría Y Pedro, no, no Él dijo, serás panzón Y justo así fue Él dijo, serás panzón